Batir las manos y alabar al Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, cantando en nuestros pies pueblos todos. Batir las manos y alabar al Dios de Israel. Pueblos todos, batir las manos y alabar al Dios de Israel. Pueblos todos, batir las manos y alabar al Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, batir las manos y alabar al Dios de Israel. Sion es el lugar de alabanza, el lugar de adoración. Sion es la morada del Señor. Sion es el lugar de alabanza, el lugar de adoración. Sion es la morada del Señor. Ven y subamos al monte de Sion, a la ciudad del Gran Rey, a la ciudad del Gran Rey, a la ciudad del Gran Rey. Ven y subamos al monte de Sion, a la ciudad del Gran Rey, porque el arco del testimonio en ello está. Sion es el lugar de alabanza, el lugar de adoración. Sion es la morada del Señor. Sion es el lugar de alabanza, el lugar de adoración. Sion es la morada del Señor. Ven y subamos al monte de Sion, a la ciudad del Gran Rey, a la ciudad del Gran Rey, a la ciudad del Gran Rey. Ven y subamos al monte de Sion, a la ciudad del Gran Rey, porque el arco del testimonio en ello está. Ven y subamos al monte de Sion, a la ciudad del Gran Rey, a la ciudad del Gran Rey, a la ciudad del Gran Rey. Ven y subamos al monte de Sion, a la ciudad del Gran Rey, porque el arco del testimonio en ella está. Donde quiere presteer, le alabo, todo el tiempo le alabo, su amor me rodea como la mar. Alabo el nombre de Sion, alabo el nombre de Sion, levanto el nombre de Sion, porque Sion me levantó a mí. Donde quiera crecer, le alabo, todo el tiempo le alabo, su amor me rodea como la mar. Alabo el nombre de Sion, 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 porque Sion me levantó a mí. Donde quiera crecer, le alabo, todo el tiempo le alabo, su amor me rodea como la mar. Alabo el nombre de Sion, alabo el nombre de Sion, alabo el nombre de Sion, porque Cristo me levantó a mí. Alabo el nombre de Sion, levanto el nombre de Sion, Porque Cristo me levantó a mí Hay aquí un valor que hace el agua vino Y que anda sobre el mar Abre los ojos de los ciegos Regresa la vida a aquellos Que han muerto y alimentó a cuatro mil Con los siete panes Hay aquí un valor que echa Fuera los demonios y hace andar Abre los ojos de los ojos Y no tendré amor Porque Él vive en mi corazón Soy un hombre nuevo Hay aquí un valor que hace el agua vino Y que anda sobre el mar Abre los ojos de los ciegos Regresa la vida a aquellos Que han muerto y alimentó a cuatro mil Con los siete panes Hay aquí un valor que echa Fueron los demonios y hace andar Abre los ojos de los ciegos de los ciegos Lleno del poder de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Lleno del poder de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Lleno del poder de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Lleno del poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lleno del poder de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Lleno del poder de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Lleno del poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lleno del poder de Dios! ¡Aleluya, aleluya, lleno del poder de Dios! ¡Aleluya, lleno del poder de Dios! ¡Aleluya, lleno del poder de Dios! ¡Gracias Dios, gracias Dios! Por haberme escogido a mí y ser parte de tu valiente Señor ¡Gracias, gracias Señor! ¡Aleluya, lleno del poder de Dios! 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 Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, por haberme escogido a mí y ser parte de Dios, valiente Señor. Gracias, gracias Señor, a Señor, a Señor, a Señor, que este pueblo sea el vencedor. Y las luchas y las pruebas podrán detener a este pueblo que será el libertador. Gracias Señor, por haberme ayudado hasta aquí. Por haberme ayudado hasta aquí, Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Por haberme ayudado hasta aquí. Gracias Señor, gracias Señor. 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 Gracias Señor.